de que yo levanté me sorprendí rita y don eric y seguro seguido llamé a mí a lo que más saben verifique bien y busque otros periódicos y seguí buscando y ya cuando vi que eso que está en todos los periódicos una noticia real es porque ya tiene el sello tiene que ver con el ex coronel carlos ariel fernández concepción del ejército de la república americana yo no tengo el honor de conocerlo cuando usted es un ex coronel retirado si aquí es bueno creo que nunca no porque en este caso si aplica es coronel porque él no llegó al retiro existe el coronel retirado y el coronel pensionado ya cada quien tiene su tipificación en el caso mío yo no soy pensionado yo soy coronel retirado porque estoy retirado de manera ilegal e irregular el pensionado porque ya cumplió con los requisitos propios de su pensión llegó a la mayoría de edad que son 65 años o pidió su pensión por su propia solicitud pero con que retiran de manera irregular por asunto de corrupción o violación de la ley es otra cosa no coronel retirado retirado y el coronel pensionado no no por una el pensionado el ex coronel al que yo hago alusión carlos ariel fernández porque es coronel porque ni está pensionado ni está retirado él lo cancelaron antes de cumplir los 20 años que es la fecha mínima para para eso porque lo desvinculan hay muchas teorías pero no viene el caso es porque ya son los tribunales que tienen que determinar porque los lo cancelaron que hizo que no hizo ya no yo no voy para juzgar a nadie entonces el ex coronel demanda el presidente de la república señores esto es un caso que no se me ha visto al presidente de la república luisa binader y no solamente a él ahí mismo al estado dominicano oigan qué cosa más peligrosa cuál es el motivo el motivo es un asunto de ley a él lo cancelan dijimos porque supuestamente lo vincularon con hechos o conductas antijurídicas lo que sea como dije pero qué pasa que él fue a los tribunales las fuerzas armadas lastimosamente la policía nacional tienen el mal procedimiento que por asuntos personales por asuntos de que yo soy jefe déjame cancelar fulano eso lo hacen siempre no todos no siempre hay casos que sí que la persona tiene los créditos para ser cancelados y entonces violan los procedimientos porque la gente cree que el militar o el policía no tiene derecho a la ley o sea no es el guardia vota lo ya no ellos también aplican como un ser humano a sus derechos fundamentales pero los sacan de la institución de manera irregular y viene ese problema que hizo el coronel a me cancelaste tú dijiste que yo era un ladrón delincuente lo que sea se fue a los tribunales rita y qué pasa después los tribunales y las fuerzas armadas en este caso el ejército no le demostró lo que ellos dijeron por lo cual lo votaron qué pasó ordenaron su reintegro su reintegro ordenaron una tiene una sentencia definitiva un caso similar al suyo claro cuanto a la sentencia emanada por el tribunal constitucional claro y que yo he dicho aquí usted lo sabe no es por estar por estar a lloviendo sobre mojado señores la sentencia de los tribunales o son definitivas ya eso hay que aplicarlo usted como presidente no son de sentencia definitiva ya hasta ahí llegó usted como presidente de la república como ministro de defensa como jefe de la policía usted no se puede creer que está por encima de la ley lo que tiene hace cumplir con eso y me da pena esto que el presidente esté sonando con esto innecesariamente y aquí también hay que culpar a quien al consultor jurídico del poder ejecutivo que es antoliano peralta antoliano usted está para evitarle esos problemas un presidente de la república que tiene demasiado problema usted como consultor jurídico que tiene que llevarle al presidente de la república mire presidente usted no es abogado usted un buen economista usted es un buen presidente y le decirle que dice la ley en cuanto a la sentencia para que el presidente disponga de inmediato el cumplimiento y usted sabe que hay caigo yo también yo estoy desde 2014 luchando para que el presidente en este caso hay que ser justo duré ocho años con danilo en eso y ahora con el presidente abinader para que cumpla con la sentencia emanada del tribunal constitucional entonces el presidente está bailando con esto usted sabe cuál es el peligro de esto que según dice la información que la pueden buscar en los medios hay un ex ministro de defensa el teniente general máximo muñoz delgado que fue ministro de defensa en el gobierno de danilo medina ya él se limpió tiene su prueba y dije no cuando yo fue ministro de defensa a mí me llegó este caso y yo inmediatamente lo llevé al presidente de turno que era danilo medina y dice no y eso procede porque porque tiene una sentencia que pasa que en nuestro país no hay continuidad del estado llega danilo medina y llega después el otro presidente el de actual luis abinader y no hay continuidad y no pasa nada no se cumplió y él está